Sigue, teniendo el aperto a Figueroa va a llegar la pelota para Cruzado Penal, penal, penal Devangelo, señoras y señores Hay tiros desde el punto de penal Para el líder del campeonato, estoy hablando de Neubels All Boys Bueno, además de ver si hay falta Hay que interpretar si es una jugada De expulsión o no No, no es jugada de expulsión Ahora explicamos por qué, si no hay dudas de qué esperar Señoras y señores, este es Cruzado